...escenario, si es gustoso por lo menos, ¿no? ¿Qué hay algunos pleitos? Yo voy a cantar una miroca de Gilberto de Huaycochea, enviador, el cual yo estoy mencionando se llama Rubén Venegas Bueno, vamos a esperar que que se acomode acá el amigo tratando de que las cosas salgan y ya te voy presentando, Alberto, diciendo esto, por ejemplo esto es lo mismo para el Tiro Álvarez ¡Qué lindas! ¡Qué lindas son las milongas! ¡Cuántimas! Si son floreadas y ahí ya se va el bordoneo de las milongas vamos a poner un primer traste ahí ¡Bueno! Así me gusta vamos a acomodar los tangos, Alberto vamos a acomodar el boitón ¡Muy bien! y ya decía así nomás a ver, me gusta explicar el bordoneo ¡Qué lindas son las milongas! ¡Cuántimas! Si son floreadas ¡Mucho me ha dicho que ha muerto! ¡Es mi día que reto! ¡Defendero! ¡Y fue el canto sureño! ¡Con él morirá mi voz! ¡Alberto Palpa y sano! ¡Con afecto lo saludo! ¡Camperazo y entrañudo de aquí! ¡Le pierdo la mano! ¡Con sinceridad, hermano! ¡Me gustó mucho saber! ¡Y ha llegado a no florecer! ¡Un nuevo canto suyo! ¡Y le digo con orgullo que así lo quisiera ver! ¡Si te daba la fecha! ¡A nuestra raza candela! ¡Pero no encuentra manera! ¡Que presenta el toque amigo! ¡Mira lindas y la huella! ¡Qué puñal que hoy nos inmeja! ¡Más pronto que una fusilina! ¡Si usted nació pa' cantar, yo nací para escucharlo Y no es para nada por gusto Porque pienso y imagino que usted le dio un costillar Y yo lo quiero ensillar con este estrago de vida Siga poeta en su rima Hablándonos del paisano Y a nuestros versos de llano Nadie le ha puesto el pie encima De la morgona a la prima Templo parejo el que canta Y encima muestro mi estampa ¡Más que vean estos señores! ¡Quien trofilla de cantores! ¡Para defender nuestra papa! Así me voy a templar corajeando en la patriada Con la garganta templada por si me quieren probar Militado a improvisar No he de perder luz Los iscares por delante del compás del diapasón Y notas por delante No canto por ser vecino Tampoco buscando guerra Solo defiendo a guerra Y en mi deber de al vecino Cuando lazo del vecino Me cierra el último aliento Sobre el pecho de los vientos Milita y fuerza mirarán Cantando por virilidad El canto del sur Lo ha muerto Quiero contar una simple cosita Con el permiso de Alberto Omar Yo no soy floreador Lo que pasa es que tengo memoria para decir algunas décimas Escritas por grandes poetas La primera décima pertenece a Urbina Y a Alberto Marlo Es una presentación de una milonga Luego la otra es de Osvaldo Andino Álvarez Un lindo floreo que le hizo una grabación a Alberto Marlo en una milonga Y por último ese floreo que hice Es de Eduardo César Villetti Y que se titula Con su permiso no más Agradezco la atención Y un fuerte aplauso para Alberto Omar Agradezco la atención Agradezco la atención Agradezco la atención